Aquino, te amo. Me amas sabiendo que casi incendio la casa haciendo panqueques. Solo tenías que decirle también. Ah, ¿y qué? Ah, ¿no sabías? ¿Qué? ¡Aquino diciéndome te amo! No mames, eso nunca en la vida va a pasar, Ron. Ah, ya entendí. Ni en sus pinches sueños más marihuanos, ni después de un churro de mota, ni de pedo, ni, eso no pasa, más probable que Duxo, y Natalán ya me lo ha dicho, Lucas también, Logochón Gabás, Logochón creo que también ya, pero es más probable que Duxo lo haga que lo, que aquí no. ¿Cómo que Natalán y Lucas te dijeron te amo? Sí, pues ellos me dicen te amo, y así guapa, culona, y así me dicen. Mi amor. Sí, 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 princesa, y así me dicen a mí, porque yo soy su princesa. ¿Qué pasa? No puedo estar raro. ¿Ya te quieres ir o qué? Sí. No, mentira. ¡Vuelve! ¡Es bait! ¡Es bait! ¡Es bait!